Aunque tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto, te acompáñala Hasta que mis brazos se sientan Recuérdame Recuérdame Lo que mi amor recuerda No llores, por favor Me llevo en mi corazón Y cerca me entras A su lado yo te cantaré Su hogar en mi cabeza Le juré Que tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto, te acompáñala Hasta que mis brazos se sientan Recuérdame 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 Gracias